Arroro mi niño, arroro mi sol Arroro pedazo de mi corazón Este niño lindo se quiere dormir Y el picaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche Este niño lindo ya quiere dormir Háganle la cuna de rosa y jazmín Arroro mi niño, arroro mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Arroro mi sol Ángel de la guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Ángel de la guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día No me desampares ni de noche 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 ni de Jesús, José y María. Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Hasta que amanezca con Jesús, José y María. Hasta que amanezca con Jesús, José y María. ¡Gracias por ver el video! Duerme mi bebé, yo te meceré. Ya puedes soñar. Duerme mi bebé, yo te cantaré. Duerme mi bebé, vamos a viajar. En mis brazos vas. Duerme mi bebé, la luna será. Quien tu sueño alumbrará. Mi profundo amor siempre contigo va. Y mis ojos te verán crecer. Tu sonrisa es alimento de mi ser. Siempre junto a ti estaré. Duerme mi bebé, duerme mi bebé. Duerme mi bebé, yo te meceré. Ya puedes soñar. Duerme mi bebé, ya puedes soñar. Duerme mi bebé, yo te cantaré. Mi canción te hará volar. Duerme mi bebé, duerme mi bebé, vamos a viajar. En mis brazos vas. Duerme mi bebé, la luna será. Quien tu sueño alumbrará. Y al despertar junto a ti me verás. Con un beso te recibiré. Mi amor será una eternidad. Siempre junto a ti estaré. Duerme mi bebé. Duerme mi bebé, duerme mi bebé. Duerme mi bebé. Duerme mi bebé. Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas sobre la fuente Cuidado que mi niño no se despierte Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en la alameda No despiertes al niño, bendito sea Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en la alameda No despiertes al niño que está en la alameda No despiertes al niño que está en la alameda Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana No despiertes al niño que está en la alameda No despiertes al niño que está en la alameda Un dulce angelito que Dios me lo cuide Cuide su sueñito En la cuna duerme Mi bebé ha querido Mi ángel esperado Ayú, qué lindos ojitos En la cuna duerme Nada lo molesta Las lunas de meses Cantan las estrellas Yo te voy a arrullar Con el canto de mamá En la noche dormirás Y feliz despertarás En la cuna duerme Mi bebé preciado Veré cómo crece Mi dulce regalo En la cuna duerme Lo que yo más quiero Qué lindos ojitos Mi mejor anhelo En la cuna duerme Yo te voy a arrullar Con el canto de mamá En la noche dormirás Y feliz despertarás Con el canto de mamá Con el canto de mamá Solitos tú y yo Felices por siempre Pedacito de mamá Pedacito de mamá Pedacito de mamá El mundo te espera El mundo te espera Pero ahora este mundo Es amor que te rodea Pedacito de mamá 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 Se desvanece Sojitos tú y yo Felices por siempre Pedacito de mamá 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 T Creek Pedacito de mamá Pedacito de mí, tu manito en mi pecho, pedacito de mí, el mundo te espera, pero ahora este mundo es amor que te rodea. Pedacito de mí, duerme tranquilo, pedacito de mí, duerme tranquilo. Gracias por ver el video.